El curso del ciclo superior de vitivinicultura de Manilva se pondrá en marcha en nuestra localidad el próximo 10 de septiembre y este año lo hará con múltiples novedades. La más importante, el cambio de ubicación de las clases que se pasan a impartir en el Cibima. Hace unos días el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado del Edil de Educación Diego Urieta y de los responsables del Cibima y Fumades, Argimiro Martínez y José Carlos Castaños, mantuvieron un encuentro con la nueva Junta Directiva del Instituto Las Viñas de la localidad para tratar todos los aspectos referentes a la puesta en marcha del nuevo curso del ciclo superior de vitivinicultura que se lleva a cabo en la localidad y que este año se impartirá en el Centro de Interpretación Viñas de Manilva a partir del próximo día 10 de septiembre. Con este cambio de ubicación se pretende potenciar el ciclo, dotándolo de mejores equipamientos, servicios e instalaciones. Los alumnos contarán durante el curso 2017-2018 con tres aulas perfectamente acondicionadas, con laboratorio, bodega y todo lo necesario para el buen desarrollo del curso. Urieta quiso agradecer la implicación de la Junta Directiva del Instituto Las Viñas. Importantísima la reunión mantenida el pasado viernes por el alcalde del Ayuntamiento de Manilva, Mario Jiménez, y también por mí mismo en calidad de concejal del área de Educación y de Agricultura del Ayuntamiento de Manilva con la nueva directiva del Instituto de Las Viñas de Manilva. En concreto, estuvimos tratando aspectos relacionados con lo que es la implantación del ciclo superior de vitivinicultura a partir del mes de septiembre en el Centro de Interpretación Viñas de Manilva. En esta reunión, a la cual también asistió tanto el responsable FUMAD, José Carlos Castaño, como el responsable de la empresa Nilva, Gimiro Martínez, concretamos aspectos muy relevantes en tanto en cuanto, una vez conseguido la renovación del convenio con la Junta de Andalucía para seguir con el ciclo superior de vitivinicultura en nuestro municipio, intentar pues mejorar notablemente lo que son las instalaciones, los equipamientos y los servicios que desde el Ayuntamiento y desde el propio Instituto se van a dotar a los alumnos, que esperemos que sean muchos, en cantidad y también en calidad. Deciros que a partir del 10 de septiembre aproximadamente vamos a empezar nuevamente con el ciclo superior, esta vez en el CIVIMA, en tres aulas perfectamente acondicionada. Quiero agradecer públicamente también la implicación del Instituto y de su Junta Directiva, la cual pues va a ceder gratuitamente parte de la dotación del material que hace falta y, por supuesto, decir que vamos a contar con unas maravillosas instalaciones, tanto a nivel de laboratorio como de bodega, en el propio viñedo y el centro, que sin duda alguna va a engrandecer este ciclo que durante los últimos años se ha venido desarrollando en Manilva. En el mundo de la agricultura nuestro municipio, en general, para Manilva en su conjunto. Por último, cabe recordar que hace unos meses los responsables del Ayuntamiento de Manilva se reunieron en la Junta de Andalucía para tratar el futuro de este ciclo. El tema principal y el objetivo prioritario de los responsables municipales era la consolidación del ciclo superior de vitivinicultura que tanto prestigio ofrece a la localidad. La conclusión final fue el apoyo del ente supramunicipal a este curso y seguir dando pasos, como está sucediendo, para su completa estabilidad.